Sofía Suescún compara en GH Duo su relación con la de M. Jesús Ruiz y Julio Ruz. Sofía Suescún ha estallado en el confesionario y ha dado su opinión sobre su situación con Alejandro Albalá. La relación de Sofía Suescún y Alejandro Albalá ha entrado en un bucle infinito. Mientras él piensa que ella le hace daño gratuitamente y que solo le importa el premio final. Ella asegura que a él solo le interesa el dinero y que no siente por ella tanto como dice. Sin embargo, cada vez que ambos intentan un acercamiento, todo estalla de nuevo. La relación está rota y la reconciliación parece cada vez más imposible, sobre todo a raíz de la visita de los familiares. Sofía Suescún ha asegurado en el confesionario que no puede más. Cada vez que da a entender que yo hago daño se me quitan las ganas de vivir. También ha recordado cuando dijo en directo que prefería el maletín antes que a ella, su respuesta ha sido los 100.000 euros. Simplemente me ha chocado esa respuesta, cuando siempre le hemos escuchado decir que Sofía lo es todo. Estar aquí es perjudicial para ambos. Finalmente ha admitido en el confesionario que María Jesús Ruiz comparó su relación con Alejandro Albalá con la que la modelo tenía con Julio Ruz. Y la ganadora de supervivientes parece estar completamente de acuerdo. Sofía Suescún ve semejanzas en el papel de sus madres. En que ninguno de los dos cree que hayan pasado malos momentos en su relación y en las repetidas veces que han dado por terminado el noviazgo. Suescún opina que la guerra entre ambos la vencerá quien más se victimice, pienso que estar aquí es perjudicial para ambos. Asumo mi culpa, pero también me gusta escuchar que la otra persona también asume la suya. Porque te recuerdo que dos no se pelean si uno no quiere, admite afectada por la situación.